No sigas. Basta. Es suficiente. Salva tu vida al menos. Se lo ruego. ¡No! ¿Eso ha sido mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¿Aún hay esperanza? ¿Puedes... salvar a Link? ¡Fantesa! ¿Estáis bien, Aldeza? Debo encomendaros una misión. Llevad a este joven al Santuario de la Vida. ¡Daos prisa! Está muy débil. No le queda mucho tiempo.